El mundo reina en tu corazón Mi linda chorita, ay salaquerita, ya no me hagas llorar Tú me has embrujado, ahora me has dejado, ya no me hagas sufrir Mi linda chorita, ay salaquerita, ya no me hagas llorar Tú me has embrujado, ahora me has dejado, ya no me hagas sufrir Florcita, ¿dónde estás? Florcita, vuelve ya Cielo y pies apoderé, juro que te confiaré Conmigo no has de jugar, ay, de cuello te he de apretar Cielo y pies apoderé, juro que te confiaré Conmigo no has de jugar, ay, de cuello te he de apretar Por todo el mundo vamos bailando y mi Bolivia siempre en alto Baila este pasito elegante, mi hermosa sala querida Mi linda Cholita, ay, sala querida, ya no me hagas llorar Tú me has embrujado, ahora me has dejado, ya no me hagas sufrir Mi linda Cholita, ay, sala querida, ya no me hagas llorar Tú me has embrujado, ahora me has dejado, ya no me hagas sufrir Florcita, ¿dónde estás? Florcita, verbe ya Cielo y pies apoderé, juro que te encontraré Conmigo no has de jugar, ajá, y después yo te iré a apretar Cielo y pies apoderé, juro que te encontraré Conmigo no has de jugar, ajá, y después yo te iré a apretar Cielo y pies apoderé, juro que te encontraré Conmigo no has de jugar, ajá, y después yo te iré a apretar Cielo y pies apoderé, juro que te encontraré Conmigo no has de jugar, ajá, y después yo te iré a apretar Cielo y pies apoderé, juro que te encontraré Cielo y pies apoderé, juro que te encontraré Cielo y pies apoderé, juro que te encontraré Aplausos balaán Cielo y pies apoderé Gracias por ver el video.